Gracias por ver el video. Te quiero, Paco. ¡Oye tú! ¡Sykes! Bien, socio. Ahora haz lo tuyo. ¡Sykes y Oscar Superlavado abre las puertas al público! ¡Dwenni! ¡Dwenni! ¡Que la fiesta todo comience! ¡Hey, hey, hey! ¡Fenny, venny! ¡Los dije! Oye, Cristina, Missy, ¿por qué no hacemos que esta fiesta este honor? ¡No, no, no, no! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡No lo intenten en casa! ¡No lo intenten en casa! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Hola, chicos! ¡Abalanza! ¡Yay! ¡Oh, yeah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, yeah! ¡Oye, Andy! No, golpéala, que suene, no la escucho. La estoy golpeando, la estoy golpeando. Ay, muchos tiburones no pueden hacerlo, ¿tú? ¿Tú? ¿Qué tú? ¿Qué yo? ¿De qué hablas? No que tú, que yo, sino que tú, que tú. Sikes, si tú me tutas a mí, yo te tuto más a ti. Lo siento. Listo, está bien moderno. ¡Qué bien! Miren. ¿Qué? ¿Les parezco gracioso? ¿Creen que soy un pez payaso o qué? Tienes que seguirme el paso. No se retrasen. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Qué tienes mucho o qué? ¡Qué, Nelson! ¡Vamos a ver el patín! ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!